A partir de este momento en nuestra nueva sección, usted va a poder elegir el jugador del partido. Lo va a hacer a través de comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. De acuerdo a esa elección que usted haga, nosotros vamos a hablar con ese jugador destacado. Hoy obviamente por el gol es Pepe San, el goleador del Deportivo Cali, jugador incisivo que todo el tiempo la gente destaca esa garra. Y bueno, vamos a hablar con él en zona mixta para ver qué nos dice. Para tiempo de lincha y los seguidores nuestros, usted es el jugador del partido. No solamente por el gol, sino por la actitud voraz de siempre ir adelante. Bueno, muchas gracias. No, sí, agradecido porque la gente también me eligió figura, pero no fue un gran partido mío y me parece que estuve muy impreciso cerca del área. Obviamente que pude agarrar una pelota y pude hacer el gol. Bueno, ahí teníamos al Pepe San en zona mixta que nos dio sus declaraciones y bueno, ya ustedes votaron. Ahora vamos a escuchar la voz de los expertos, de los periodistas. Aquí tenemos a Alex Gómez del Punto Deportivo que sabe este tema como pocos. Y vamos a preguntar si para él la figura fue Pepe San o quién fue. Abogado, bienvenido. Y bueno, Pepe San o para usted quién fue el jugador del partido. Pepe se destacó, pero para mí el jugador fue Juan Camilo Angulo. Poco a poco lo voy conociendo, sé dónde le gusta que le pongan el balón y bueno, gracias a Dios pudo marcar un lindo gol. Fue claro, fue poco, pero fue claro cada vez que fue al ataque. Es un jugador que le da al Cali mucha claridad, le va a dar. Y es quien mete al centro perfecto, ¿no? Es un jugador de mucha técnica y que cuando tira al centro lo tira muy preciso.